Poder estrecharme por todo, poder poder sentir mil cosas, llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa, pero lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos, porque con música romántica Se interesa el amor y se llena de tenor el alma, de los días de amor No es porque me dejara, oración para todos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque lejos me vaya, ya se te pego de estar Aunque me hagas falta, porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Saca Porque con música romántica ¿En qué tengo nosotros? ¿Va? ¿Se ingresa? Melodía de amor Melodía de amor Colesión para todos Melodía de amor Melodía de amor Porque con música romántica Oye Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Ya te puedo besar Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Porque vivo se estará Muy dentro de tu alma Preciosa raza Mexicana Aaaaa Preciosa raza Aaaaa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!